Ministerio de Educación Soy Marta Beltrán, abanderada de la Unidad Educativa del Milenio, profesora Consuelo Benavidez, de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Lo que ha hecho nuestro presidente Rafael Correa ha ayudado a contribuir y a mejorar la educación de aquí, de los jóvenes. Esta página web nos agilita a nosotros para que así con mayor facilidad poder ver nuestras notas, conjuntamente con nuestros padres, podemos estar al tanto de lo que ocurre con nosotros los estudiantes. Nos ayuda mucho en lo que es nuestras tareas. Por medio de esto podemos dejar información e imágenes para de esta manera proyectar nuestras exposiciones. Gracias al economista Rafael Correa y al Ministerio de Educación que nos está ayudando con lo necesario para realizar nuestras actividades en el aula. Es un proyecto muy importante lo que nos han brindado, sobre todo la Revolución Ciudadana, que nos ha brindado las computadoras para que nosotros tengamos la facilidad de enseñarle a los estudiantes y así mismo innovar proyectos nuevos con los docentes. Elementos importantísimos para que nuestras clases sean más didácticas y eso ha redundado un poquito en que los estudiantes eleven el nivel académico aquí en la Unidad del Milenio. Las plataformas informáticas deben ser ya integradas al sistema educativo y eso es lo que hace la comunidad educativa en línea y como lo dice el propio programa, es para la comunidad, no es solo para el docente, no es solo para el estudiante, sino ya empieza a interlocutar a la familia, el padre docente puede ver cómo está la asistencia de su hijo, puede ver las notas a través del internet, el docente puede ya hacer todo el seguimiento académico a través del internet, puede mandar tareas a través del internet. Es un avance significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque va a permitir al docente estar a la altura de cualquier profesor del mundo. En esta Unidad del Milenio, como no podía ser de otra manera, es donde se cumplen la mayoría de los proyectos que el Ministerio de Educación está aplicando en beneficio de los niños y las niñas que se educan en nuestro país, todos concernientes para llegar al buen vivir. Porque juntos, transformamos la educación.